¿Cómo están? Bienvenidos, un saludo para todos. Esto es Sidera Visus, el programa de la Universidad Nacional de Tucumán. Como siempre vamos a compartir las noticias y la actualidad de nuestra casa. Empezamos. Y con una gran concurrencia comenzó esta semana la quinta feria del libro universitario que se realiza en el patio del rectorado. Muchísima concurrencia y también la presencia de autores no solamente locales sino también invitados de las universidades nacionales de Salta y Jujuy en esta tradicional exposición en donde investigadores y diferentes autores de las distintas unidades académicas han realizado la presentación de sus obras. La verdad que estamos muy contentos sobre todo de respetar la periodicidad porque la esencia de la feria es eso, que todos los años a una determinada época, en un determinado calendario que es fijo, digamos, se congregan todos los libros que se escribieron durante este año por la Universidad Nacional de Tucumán o autores tucumanos. En esta ocasión, insisto, mostramos parte del trabajo de esta universidad. Insisto, parte del trabajo de la institución más grande que se ha creado en la provincia en los últimos 100 años y más importante. La peculiaridad que tiene esta feria es reunir todos los libros que se escribieron en el marco de la Universidad Nacional de Tucumán y todos los libros que se escribieron en el marco de la provincia. O sea, no hay ninguna discriminación en realidad. Hay preeminencia del libro universitario porque, a diferencia en el interior de la Argentina, a diferencia de otros lugares, lo que prima a las grandes productoras de libros son las universidades. No hay una industria privada de producción de libros como es en Buenos Aires. Está muy... es monopólica y centralizada. Entonces, el interior, los que tienen necesidad de escribir o de reflejar sus investigaciones y sus estudios a través del papel impreso, la única posibilidad, el único soporte para hacerlo son las universidades. Es una muy buena oportunidad para que la comunidad tucumana, no solamente universitaria, sino toda la comunidad tucumana, toda la sociedad, recorra el patio central de la universidad, vea y compre un buen libro para leer. También hay libros de Salta y Jujuy, así que bueno, la feria está abierta a toda la población tucumana, toda la comunidad. Que venga, son libros que no los van a encontrar en ninguna librería comercial. Son libros escritos por propios investigadores con temáticas absolutamente variadas que van desde historias, ciencias sociales, cuentos, libros técnicos, libros sobre economía. Digamos, hay una variedad increíble que solamente pueden encontrar solo esta semana durante todo el año. Y en el marco del homenaje al Bicentenario de la Batalla de Tucumán, una especialista de nuestra Casa de Altos Estudios, estamos hablando de la investigadora Claudia Herrera del Instituto Superior de Ciencias Sociales, ha brindado una conferencia respecto de un prócer tucumano, estamos hablando de Bernardo de Monteagudo. Sobre Monteagudo y su proyecto de la patria grande, o sea, toca tangencialmente a la batalla de Tucumán, no específicamente, pero lo que me interesa es destacar y revalorizar a este prócer, a este hombre tucumano, que ha sido muy importante en el panorama luego de las revoluciones de independencia de toda América Latina, no solo del espacio rioplatense, porque esto ha tenido un carácter americanista. Entonces, lo que queremos rescatar, hace unos años los historiadores que nos dedicamos a este tema, es la figura de Monteagudo, porque él ha tenido, a raíz de un pedido de Bolívar, a su cargo la elaboración del proyecto de organización de la Unión Americana, de la patria grande, sin los límites que las conocemos hoy en día, y por una serie de factores que voy a mencionar en la conferencia, ha quedado disgregada como la conocemos actualmente. En los últimos años, las investigaciones han girado en torno a los dos sectores, a sectores populares como los hacedores de, por ejemplo, en este caso, de la Gran Batalla. Los contingentes de, como habíamos mencionado, es una batalla norteña, donde están jujeños, salteños, catamarqueños, santiagueños, y, sobre todo, gente que venía a luchar desde el Alto Perú. Era todo un solo conglomerado de sociedad, de mezcla, de etnía, no estaba separado. Entonces, ese es el sentido que tiene rescatar en esto a las clases populares. Valorizando desde el centro de donde nosotros estamos, por eso lo estamos haciendo, como tucumanos, desde el Norte, tratando de dar vuelta a una historia que nos han contado siempre porteño céntrica, donde los intereses son otros, las ganancias son otras, y la historiografía que se contó fue con otros intereses políticos, y estamos intentando de escribir otra historia. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán ha recibido la visita de una pionera en medio ambiente, estamos hablando de la licenciada Yolanda Ortiz, ella es tucumana y se desempeñó durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón como la primera secretaria de medio ambiente de nuestro país y también de Latinoamérica. Bueno, justamente estamos en una crisis de conocimiento, una crisis civilizacional, y entonces, ¿dónde recurrir? Si no a la usina del conocimiento, que es la universidad. Y la visita de esta señora a la universidad es muy importante porque ella también tiene mucho interés en colaborar con nosotros, que colaboremos y hagamos más grande lo que ella sabe que estamos trabajando en el tema. Justamente yo soy asesora, pero soy asesora de COFINA, del Consejo Federal Ambiental, trabajo con las provincias, y una es Tucumán, porque yo digo, hasta hace poco teníamos que ir a buscar la innovación tecnológica en Buenos Aires. Hoy la encontramos en las provincias y Tucumán es una de ellas que empieza a considerar seriamente lo ambiental. Y ustedes tienen el parque, ese parque es maravilloso que hay que cuidarlo, que hay fondos para hacerlo, que tenemos el Ministerio de Medio Ambiente para investigaciones, que tenemos algunas rocas fabulosas que no podemos tener en el inventario cuando hay recursos humanos de tanto talento. Y entonces todo eso hay que rever y hacer un nuevo comienzo. Bueno, ha sido una conversación efectiva con una persona que conoce el tema, bueno, demasiado más que lo que podemos conocer de nosotros, lo cual nos enriquece por una parte y muy, pero muy interesante. Yo creo que justamente el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo hace 40 años, recién la gente está reaccionando, pero no podemos ir a paso normal porque hemos dejado mucho tiempo sin hacer lo que correspondía. Entonces ustedes tienen los medios, tienen ese capital maravilloso que es realmente los recursos naturales de Pipos, que es la patria nuestra y yo espero que estén a la altura de los desafíos. Y seguimos, como siempre, con la agenda de la universidad. Día de lucha contra el abuso sexual infantil. El Puedes informa que el día 19 de noviembre de 2012 organiza en conjunto con la Fundación EPASI, Equipo de Prevención de Abuso Sexual Infantil, una jornada en el patio central del rectorado para conmemorar el día de la lucha contra el abuso sexual infantil. El evento se desarrollará de 10 a 12 horas. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a volver mañana con las noticias, con la actualidad y toda la información de la Universidad Nacional de Tucumán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!